de pandemia, normalmente lo hacemos encarados de la visión de la salud, a veces de la cuestión política. Hoy vamos a hablar desde la cuestión de la economía y de la industria fundamentalmente. Lo decíamos recién, ya está con nosotros Leandro García Andía, presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por acompañarnos acá. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿y cómo les ha ido a la industria aquí en la provincia de Entre Ríos en el marco de esta pandemia con estos meses tan pero tan difíciles? Hay que distinguir claramente dos períodos, o tres mejor dicho. Un primer semestre del año pasado que fue muy complicado porque en general la pandemia, no la pandemia, sino las restricciones a la circulación y demás, provocaron que un mercado estuviera bastante alicaído. Y luego un segundo semestre que pareciera que las cosas totalmente distinto al primero, que para mucha industria fue casi explosivo el nivel de actividad. Y ahora una tercera parte que es lo que va del año, donde se arrancó un primer trimestre razonablemente bien y ahora se están sintiendo algunos efectos de un mercado que claramente se siente la falta de poder de compra de la gente. ¿En Entre Ríos hay industrias que han cerrado o que han estado a punto de cerrar? No, a ver, algunas muy pequeñas han tenido muchos problemas. En general diría que no, la problemática ha pasado básicamente por encontrar la forma de seguir trabajando, pero como decía recién, un segundo semestre del año pasado que dio un buen respiro, pero que ahora se fue complicando un poco también porque, a ver, la industria de Entre Ríos básicamente es agroalimentaria y depende mucho de los commodities. Y sabemos los commodities cómo han evolucionado su precio contra un mercado local que no ha podido absorber los precios en la misma proporción. Por lo tanto, se ha producido un incremento de costos muy fuerte en la industria que no ha podido trasladar a precios por razones obvias. Entre otras cosas porque muchas actividades están con precios cuidados. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el tema del arroz solamente en el último año permitieron aumentos del 15% cuando la inflación fue y los insumos fueron muy superiores a eso. Entonces está habiendo problemas, tal vez no tanto de nivel de actividad, sobre todo en la industria alimenticia, pero sí problemas de rentabilidad y problemas de imposibilidad de costos que vienen creciendo, costos de energía, tanto gas como energía eléctrica, como también salariales por paritarias. Siempre a partir de marzo todos los años hay paritarias y son muy necesarias porque claramente tenemos un mercado interno que se ha caído mucho y en parte tiene que ver, no en parte no, prácticamente tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo que ha habido del salario. ¿Pérdidas de fuentes de trabajo? Pérdidas ha habido muy pocas, diría en Entre Ríos, más bien en el balance, si tomamos de punta a punta la pandemia, tal vez hemos ganado algo, un 2, un 3%, muy poquito, pero digamos en términos de generación de puestos de trabajo claramente no lo ha habido, quienes han podido, han terminado trabajando a través de horas extras y demás, pero no nuevos empleos. Estaba pensando en el marco de la pandemia, ¿no? Ustedes, por un lado, tuvieron que tener en cuenta algo que no sé si alguna vez les había tenido que pasar. El tema de los protocolos, por ejemplo, a la hora del trabajo. Eso incidió, me imagino, en la organización de la tarea laboral, ¿no? Diaria, eso por un lado. Y por otro lado, esas restricciones en la circulación que muchas veces no habrán permitido llegar insumos, tecnología, que es necesaria, digamos, para la elaboración de los productos. Como bien decís, apareció todo nuevo, apareció un escenario nuevo. Por un lado, la industria, y en eso trabajamos muy rápido junto con el gobierno provincial, salud pública y también los gobiernos provinciales, tratando de elaborar protocolos que varias veces vistas han dado muy buenos resultados, porque la industria claramente no fue un foco de contagio, más allá de algún problema que haya habido puntual. Pero los problemas no pasaban en lugares donde, o los contagios o la diseminación del virus no pasaba a través de lugares donde hay estrictos protocolos. Que tienen que ver con, desde separar a las personas en los puestos de trabajo, hasta en los vestuarios, hasta en las duchas y hasta en el transporte público. Y en los horarios, supongo. Y en los horarios, tal cual. Eso ha impactado en algunos casos en algunas pérdidas de capacidad de producción, pero sí en todos los casos en mayores costos, porque hubo que asumir hasta muchos transportes de personas que antes no estaban tenidos en cuenta y que ahora, por la restricción de utilizar el transporte público, no hubo que hacerse cargo de esos costos. Por ejemplo, más allá de cambiar algunos layout de algunas plantas y de tomar medidas adicionales de COVID. Pareciera que desde ese punto de vista ustedes se adaptaron rápido, que no tuvieron problemas. No, 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 la verdad que no. Y se ha hecho en general un trabajo muy bueno. Como decíamos recién, la industria no fue un lugar de contagio, más bien, como todos sabemos, son los problemas más de reuniones sociales que otra cosa. Donde no existen protocolos es donde aparecen los mayores problemas. En general, podemos decir que hubo una adaptación muy rápida, muy muy rápida. La provincia, a diferencia de otras provincias, rápidamente, a través de la definición de protocolos, pudimos nuevamente volver a trabajar. El problema que teníamos es que no teníamos demanda, en general. Sobre todo eso, como decía hoy, ese primer semestre fue un primer semestre muy duro, en donde prácticamente en muchos sectores, por ejemplo, los relacionados a construcción, prácticamente pasamos de no tener demanda a tener una demanda muy muy fuerte, muy muy fuerte. Y bueno, en general digamos que hubo otros sectores, por ejemplo, el tema alimentos, que sostuvo volúmenes, pero cuando uno los compara contra volúmenes previos a la crisis, a la crisis de COVID, todavía estamos lejos de eso. Estamos en una, mira los informes de CAME, por ejemplo, y estamos en 26, 27% por debajo. Muy pero muy breve. Tema formación de precios en el COVID. Bueno, decíamos que ustedes se fueron manejando bien, la gente se sigue quejando por cómo se han disparado los precios. Primero piensa en el gobierno, pero bueno, después las miradas siempre son hacia ustedes. Sí, la verdad que cargamos muchas veces, nos hacen cargo a la industria, que yo no digo que pueda haber algún caso puntual, pero en general uno mira que el tipo de cambio va variando todos los meses 3, 4%. Y digo el tipo de cambio oficial porque también mucho industria o mucho insumo de la industria y materias primas tienen que ver con productos importados. Por ejemplo, el gas en boca de pozo, se negocian dólares, la energía eléctrica se negocia en dólares. Y la industria le pega de lleno, no así por ahí el consumidor final. La industria tuvimos aumentos ahora de los que consumimos arriba de 300 kilowatts, o contademos contratos arriba de 300 kilowatts, se han incrementado arriba del 70%, y en el caso del gas natural depende el tipo de, cómo venía su contratación, pero entre 100 y 200%. Más allá de paritarias que en este primer escalón, ahora para marzo, abril, en general todos los gremios han estado en el orden del 15 al 20%, digo para este primer escalón porque entre marzo y abril tuvimos 70% de energía eléctrica, 100 o más de 200 de gas, depende de la contratación, 15 o 20 de mano de obra, más los 3, 4% más la inflación general. Entonces es muy difícil no poder trasladar a precio porque, a ver, no es que este escenario lo venimos repitiendo en el último año, en los últimos dos años, de altas inflaciones, o más también, de altas inflaciones, entonces ya no hay prácticamente margen para poder trasladar más. Y se dan algunos problemas, porque son problemas que plantas que están a full capacidad y que tienen serios problemas de rentabilidad, aún estando a full capacidad, por esa imposibilidad de trasladar mayores costos a precio. Bien, Leandro Garcendía, presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos, muchísimas gracias por este panorama que nos brinda dentro de todo lo que debemos saber en el marco de la pandemia. Muchas gracias a ustedes, muy amables.